¡Hey Huradet! Te doy la bienvenida a la clase número 11 de Aprende Sueco en 30 Días conmigo tu amigo Justin Rusi Hoy vamos más a fondo y te empezaré a dar instrucciones en sueco Dominarás a decir esta noche, mañana, hoy También repasaremos y sabrás más números Entre esos, el 7, el cual tiene un sonido bastante curioso Y no te preocupes, pues te daré los mejores consejos para que aprendas rápido Muy bien, empecemos ahora Escucha esta conversación, escucharás la expresión Lo cual es una pregunta como ¿Está bien? Escucha ¿No te vas a ver? ¿Clockan 4? No, no te vas a ver ¿Clockan 3? No, no te vas a ver ¿Clockan 4? No, no te vas a ver ¿Clockan 5? No, no te vas a ver Ok, ¿Clockan 8? ¿Qué tal? No, no te vas a ver ¿Clockan 9? ¿Qué tal? Yo, ¿Clockan 9? Bien, escucha la conversación una vez más ¿Cómo dirías, sí, por supuesto? Ahora, ¿cómo preguntarías, cuál es la hora? ¿Cuál es la hora? Pregunta, ¿tú sabes? ¿Tú sabes cuál es la hora? Pregunta una vez más. ¿Tú sabes cuál es la hora? ¿Cómo te respondería alguien que es la una? Ahora, ¿cómo diría él que son las cinco? ¿Vas a comer cena ahora? ¿Cómo te respondería alguien que es la hora? ¿Te diste cuenta que la T en el final de miket se omite cuando se habla rápido o casualmente? Así mismo pasa con muchas palabras. No te preocupes, poco a poco te acostumbrarás. Así se dice a las siete. Escucha y repite. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Para nosotros los hispanohablantes, este sonido del número siete, j, puede ser un poco o muy complicado para muchos. Un truco para aprender a hacer este sonido correctamente me lo enseñó Tim Lindt de los suecañoles. ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando intentes hacer el sonido, trata de ir un tono abajo o varios tonos, depende de tu voz. Algo así como en vez de j, di j, j. Ve lo más abajo que puedas. De esa manera, practícalo y seguro que lo vas a obtener. Suerte con eso. Intenta decir, son las siete. Clocan ju. Repite cuantas veces sea necesario. No es ju, como yo al comienzo intenté aprender. No es como decir judío, no. Te has dado cuenta como la gente de España dice, joder, tío jo. Ese jo es muy útil. Intenta ir más abajo, un tono abajo y di, ju. Ahora intenta preguntar, ¿tú quieres tener un vaso con vino? Añade a las nueve. Clocan niu. ¿Vill du har et glas vin clocan niu? ¿Cómo diría él, eso me encantará o eso será un placer? Det vil yo ya na. Además, él añade, y una taza de café, y un pedazo de torta. O en cop café, o en torte beat. Tú piensas que sería muy tarde para tener café, así que dices, ahora yo no entiendo. ¿Cómo pregunta él, cuál es la hora ahora? ¿Vale clocan niu? Él vuelve a preguntar, ¿tú sabes cuál es la hora? ¿Viete al que la hora? ¿V Material? ¿Es la una? ¿La hora? ¿Seule... 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 ¿Ele la hora? ¿Seule... ¿Soran tres? Dile no, son las cinco. Nei, clócanme fem. Fem. Ahora di que son las cuatro. Clócanme fira. Fira. Ahora di yo no sé. Lloviate inte. Pero voy a comer cena más tarde. Mucho más tarde, a las siete. Dile, yo voy a agarrar una taza de café y un sándwich ahora. Tienes hambre, así que añades y un pedazo de torta. O en taut beat. De ahora en adelante, te voy a dar algunas instrucciones en sueco. Escucha para la forma en sueco para decir, escucha y repite. Así vamos avanzando aún más. Bien, escucha cómo se dice a las seis. Escucha y repite. Escucha y repite. Cómo se dice a las seis. Cómo se dice a las seis. ¿O a las 6 o a las 7? Él dice, no, más tarde. ¿Recuerdas la palabra en sueco para, entonces? Tú quieres decir, a las 8 entonces. Inténtalo. Ahora, así se dice, esta noche. Luzna o uprepa. Escucha y repite. Dí, esta noche. Dí, me gustaría comer cena contigo. Intenta decir, me gustaría comer cena contigo esta noche. Yo osculebile a etamidame de iqüel. Yo osculebile a etamidame de iqüel. Iqüel. A las 7. Así es como preguntarías, ¿Eso está bien? O, ¿Está bien? Luzna o uprepa. ¿Gorde bro? ¿Gorde bro? ¿Gordiet bro? ¿Gorde bro? Pregunta, ¿Eso está bien? ¿Gorde bro? Él te sugiere a las 10. Luzna o uprepa. Klocantiyu. Tiyu. Klocantiyu. ¿Cómo dice él de nuevo a las 10? Klocantiyu. Me gustaría comer cena a las 10. Yo osculebile a etamidak lo kancantiyu. Él añade, ¿Eso funciona? ¿Gorde bro? ¿Gorde bro? ¿Y tú entonces? Odudo. Do. Pregunta, ¿Quieres comer cena a las 10? ¿Vildo etamidak lo kancantiyu? ¿Añade, esta noche? ¿Ikvel? ¿Ikvel? Tú crees que es muy tarde, así que tú dices enfáticamente, no, eso no quiero yo. Presta atención al orden de las palabras. No, 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 no. No, 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 no. No a las 10 esta noche. ¿Ikvel? Bien, así es como se dice mañana. ¿Luzna o uprepa? Y morrón. Y morrón. Y morrón. Mo. I. Y morrón. Di una vez más, mañana. Y morrón. Pregúntale, ¿O mañana? ¿O y morrón? Él te responde, yo no sé. Yo viet inte. Entonces, él se decide y te dice, yo voy a comer cena contigo mañana. Yo os quedo también de mi día y morrón. Y morrón. Entonces, él pregunta, ¿a las 3 o a las 4? ¿Clockan 3 el clocan fira? ¿A las 5 o a las 6? ¿Clockan fem el clocan sex? Responde, no, a las 7 o más tarde. ¿Nein, clocan jú el cienare? Jú. ¿A las 9 o a las 10? ¿Clockan niú el clocan tiú? Aunque sea un poco tarde, él está de acuerdo y dice, sí, por supuesto. Yo viste. Sí, por supuesto. Eso está bien. Yo viste. De gobra. De gobra. ¿A las 10 entonces? ¿Clockan tiú do? ¿Clockan tiú do? Ahora él te pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Supongamos que ahora quieres decir, ahora voy a comer cena. Tan solo escucha. Presta atención al orden de las palabras. Para hacer énfasis en una palabra como ahora, tú la pones primero y reviertes el orden de las palabras. Intenta decir, ahora voy a comer cena. ¿Y cómo dirías enfáticamente, eso me gustaría? ¿Qué es lo que yo voy a? ¿Qué es lo que yo voy a? Di una vez más que ahora vas a comer cena. ¿Qué es lo que yo voy a? Él dice, voy a comer cena más tarde. Yo voy a comer cena más tarde. Ahora voy a comer un pedazo de torta. ¿Qué es lo que yo voy a? ¿Qué es lo que yo voy a comer cena más tarde? ¿Y mañana? Hoy morrón. Hoy morrón. Intenta adivinar cómo diría él, mañana voy a comer cena a las 4. Bien. Así se dice hoy. Lizna o uprepa. ¿Cómo preguntaría él, cuando vas a comer cena hoy? ¿Voy? ¿Narrzca tú et a mida, idag? ¿Idag? Responde a las 7. Clorquín, xu. Voy a comer a las 7 hoy. Yo os cae está clorquín, xu, idag. Recordando el orden de las palabras, di Pero mañana voy a comer a las seis Menimorron, skoyoyetaklokan sex Di hoy Idog Di esta noche Iqvel Mañana Así se diría en la noche de mañana Una vez más, mañana en la noche Iqvel Pregúntale a tu amigo si él quiere comer cena contigo esta noche Bildueta midame me ikvel Él te responde, no esta noche, mañana en la noche Inteikvel Imorronkvel Imorronkvel Refiriéndote a qué hora, pregunta, ¿cuándo? Nar Él te dice, a las seis o a las siete Klockan sex Él añade, no hoy, mañana en la noche Imorronkvel ¿Cómo te pregunta él, cuál es la hora ahora? Para klockan nu Dile que son las diez Klockan et tiyu Klockan et tiyu Di, me gustaría comer cena contigo Y osculebilia etamida midame dey ¿Recuerdas cómo se dice, también? Oksó Dile, hoy y mañana también Idog, hoy morron oksó Él dice una vez más No hoy, pero mañana en la noche Intenta decir, ok, mañana en la noche está bien Ok, imorronkvel gobro A las ocho, en el teatro café Klockan otta, po teate café Supongamos que estás en Suecia Y estás hablando con tu amigo Johan Yo te diré qué le vas a decir Y él te va a responder Comenzando por su nombre Primero dile, hola Seguido de, ¿cómo vas? Hei Johan, ¿hur är det? Bara bra, tack ¿Verdad du, vad klockan är? Dile que son las diez Klockan et tiyu Ahora pregúntale, ¿qué quieres hacer esta noche? ¿Va vill du göra i kvel? Yo vet inte, vad vill du göra? Pregúntale, ¿quieres comer cena en mi casa? Vil du eta mida husmei? Yo vist, men inte i kvel Pregunta, ¿mañana en la noche entonces? ¿Y mor en kvel do? Responde a su siguiente pregunta Diciendo a las seis Ja, y mor en kvel bi bra ¿Nar? Klockan sex En tu siguiente respuesta Di, sí, por supuesto A las siete, está bien Inte klockan sex Klockan sju Ja, vist, klockan sju go bra Klockan sju go bra Pregúntale, ¿quieres agarrar Algo de tomar conmigo? Vil du ta Nogodat dricka med mig? Responde a su siguiente pregunta Por ti mismo o misma Yo vet inte Voska du ha Et glas öl Et glas vin Yos gota en kopkafe Utiliza a las tres En la respuesta de su siguiente pregunta ¿Y dog? Ok, nar Klockan tre Yos gota no gota dricka klockan tre Él está de acuerdo De encontrarse contigo a las tres Dile, bien, adiós Bro, hey dog Bro es lo que yo te tengo que decir a ti Mique bro Este ha sido el final de la clase número once Si te ha gustado mi trabajo Coloca un me gusta Suscríbete Deja un comentario Estas cosas me ayudan bastante Colocaré los comentarios que más me han gustado Al final del video Este método funciona correctamente Cuando haces las clases consecutivamente y a diario Para mejores resultados Por favor continúa con la siguiente clase mañana No continúes si no dominas al menos el 80% de lo aprendido en esta clase Si es necesario, repite La clave del éxito en aprender un idioma Así como en cualquier otra habilidad de la vida Es repetir Un abrazo Hei do Hei do Deja un abrazo No continúes si no dominas al menos el 80% de lo aprendido en esta clase